la casa de los famosos cuatro maripilli también va a separar su presupuesto para la comida antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que ariadna escuchó recientemente a maripilli decirle directamente a paulo los condimentos favoritos de ella y prácticamente sólo por lo poco que escuchó todo parece indicar que maripilli cambiará directamente el presupuesto que tenía con la habitación tierra para dársela a paulo de esta manera harían la compra semanal juntos de momento esto todavía no es un hecho no obstante poco falta para que se vuelva realidad precisamente porque maripilli no es la primera ni la última vez que siempre se queja de que realmente ella como puertorriqueña coma poco parecido a los colombianos o mexicanos por esa cuestión esta mujer le dijo directamente a paulo prácticamente su compra semanal y ya solamente están a la espera de que maripilli entre directamente a la habitación y les confirme la información que sospechan que ya no solamente no serán un equipo sino que además la compra semanal cambiará porque ella les pedirá o más bien ella ya no pondrá su presupuesto con ellos sino con paulo que realmente come parecido a ella ya que estos dos personalidades en diferentes pláticas que han tenido se han dado cuenta que comen casi igual así que para maripilli sería más sencillo no tener que pelear en cada semana por el presupuesto y para rematar en las compras cabe destacar que ellos mencionan que si maripilli quiere irse a otra habitación está perfecto pero saben que no se y ya solamente están a la espera de saber exactamente qué hará esta mujer porque le abrió el camino directamente a su cama tanto a geraldine como a cerrad y posiblemente a paulo porque maripilli ya les dijo que como su cama está más grande y es su cama ella puede invitar a quien se le venga en gana mientras que rome menciona que una persona tiene que tener siempre la palabra correcta y más allá de todo eso la fidelidad de su propia palabra dando a entender que maripilli en algún momento tuvo lealtad y prácticamente juro con tierra esta misma lealtad y tan solo por un berrinche y un capricho lo rompió así que dime tú qué opinas suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego